Todo salir, todo viaje o todo éxodo, como se le llama, tiene sus riesgos, es duro y también hay que desacomodarse. Se trata de abandonar las seguridades y caminar hacia lo desconocido, pero esto no solamente desde el punto de vista geográfico, sino los viajes interiores que hemos de hacer, las transformaciones por dentro. Y es cabalmente lo que nos enseña el relato del evangelio de hoy, de los apóstoles que iban sobre la barca y les sopló un fuerte viento. Y Jesús se les aparece y les dice, soy yo, no teman. Y así nos dice el Señor en medio de nuestros temores, de nuestros miedos. Él es aquel que ha vencido desde la cruz, llevando su amor hasta el extremo, que ha resucitado, ha vencido el mal, el pecado y la muerte. Y por eso Jesús nos propone el camino de pasar a situaciones nuevas, a nivel social de una convivencia, falta de solidaridad, interesada e injusta, a una convivencia fundada sobre el amor, el servicio y el perdón. Y hacer este cambio significa siempre renunciar a nuestras propias comodidades, a nuestros propios puntos de vista, que no son del todo razonables ni caritativos, y nos obliga este camino de la fe a ser el camino de la conversión gozosa. Un nuevo modo de vivir, no esperemos pasar por tormentas sin exponernos. Llevamos la fuerza de Dios y por eso pedimos que la Eucaristía nos vaya capacitando para hacernos cada vez más libres y generosos, que vayamos calmando nuestras propias tempestades y las tempestades de los demás, que vayamos aliviando los sufrimientos y que vayamos dando al mundo lo que el mundo necesita. A Dios, y nosotros somos testigos de este amor de Dios.